La comedia independiente Los del Tunel podrá verse por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Albacete, Avicine. Vamos a poder contar con la presencia de todo el equipo, desde Arturo Valls, Natalia de Molina, Neus Asensi, Manolo Solo, los productores, los directores. Vamos a tenerlos todos aquí, en una, digamos, poder un lujo con uno de los títulos que también pensamos que va a ser importante el año que viene, tanto a nivel artístico como a nivel de impacto en medios. La presentación de este título es la principal novedad de la edición 18, que se celebra del 21 al 30 de octubre. Otra de las estrellas invitadas será Raúl Arevalo, que será galardonado con el premio Película Joven por su dirección en Tarde para la Ira. Un trabajo que, según la dirección del festival, augura grandes éxitos para Arevalo. Puede pasar como ha pasado en otros años en Avicine, que empieza aquí como su primer premio y luego llega mucho más lejos y sea uno de los títulos también del año. El actor y ahora director Raúl Arevalo estará en la ciudad de Albacete el próximo 26 de octubre, junto a algunos de los actores de la película, para recoger su premio antes de la proyección del largometraje. Y estos son solo algunos de los filmes que destacan dentro de una amplia parrilla que cada año cobra más relevancia. Donde se van a completar y se van a exhibir 104 producciones entre largometrajes, cortometrajes y documentales, una cifra importante, de las más de 750 recibidas y otras tantas que no puedo recordar que se han visionado por otros medios. Para los más pequeños comenzarán a proyectarse títulos desde el 18 de octubre, de los que van a poder disfrutar unos 10.000 escolares. Y es que el principal objetivo que persigue el festival desde hace 18 años es hacer el cine más cercano. Para ello, durante casi 10 días, Albacete vivirá una auténtica fiesta del cine.